Hola, buenos días. Estamos en la calle Sagasta, número 44, en el tercer piso. Estamos con la familia de Carmen Otero, una pensionista jubilada con una discapacidad importante. Estamos aquí en su casa porque resulta que se va a producir, ha recibido una notificación del juzgado, de que el próximo día 8 de julio, pues tiene que abandonar la vivienda. Esta es una vivienda donde ha vivido más de 45 años con su familia, y bueno, por motivos que dice el juzgado de que la vivienda está en malas condiciones, requiere una reestructuración, pues la instan a que desaloje la vivienda de forma prácticamente inmediata. Y lo más importante de todo esto es que no le dan opción de ningún tipo, o sea, que la ponen en la calle y no le dan ninguna opción a dónde puede ir a vivir. Por lo tanto, nosotros desde la Plataforma de Jubilados y Pensionistas, estamos aquí con ellos, pues para denunciar este hecho, y para solicitar de las autoridades competentes, del excelentísimo señor alcalde de Cádiz y de la Junta de Andalucía, en fin, de las autoridades que competan para buscar una solución para este problema. Es una señora, como veis, mayor, que tiene pocas posibilidades económicas y que lleva viviendo aquí toda la vida, y que por lo tanto, pues en fin, pedimos a las autoridades que actúan en consecuencia y que le busquen una solución. Porque, Carmen, ¿usted qué es lo que quiere? Yo vivía en condiciones. Pues ya lo han oído ustedes. Ella lo único que pide es una vivienda... En condiciones. En condiciones, para poder vivir. Así que yo, por favor, os ruego que este vídeo lo compartáis entre familiares y amigos para que tenga una gran difusión y llegue a todas las estancias con el fin de buscar una solución a este problema. Muchas gracias. Yo tengo que bajar las escaleras a la rama mía, que es la que me lleva el citrón. Gracias.